Unos entusas de mierda, o de pollo, de lo que sea. A ver... ¡Es de un chaquilla! A ver, he estado grabando lo de... ¿Cuál? Capítulo cuarto. De... Las cosas que me he bajado, ¿no? Del Macro Pass de 6GB. Y ahora, como... No me gusta, como la tengo ahora así, esta en mi casa, vamos a tunear a mi personaje. A esta. Y a otro. Vamos a ver. Esto de coña, espérate. Mmm, tranqui. Mira, me he echado poco mi casa. La he hecho entera desde cero. No había nada. A ver. Mira, nada. Que por cierto, ya que está... Mira, vamos a ver. A ver, mira. Esto. Es así. Esto es una puta piscina aquí de los cojones. A ver... Mmm... A ver. A ver. Mira, aquí hay más tierno. Me gusta aquí un jardín. A mí. Una fuente. Esta fuente, un coñazo. César, pero bueno. A ver. A ver qué más, espérate. Mira. Esta es la... Esta es uno de los salones. Espérate. Quédate la cocina aquí. A ver. A ver. A ver. A ver. Es lo menor. He hecho de menos... He hecho de menos... He hecho de menos la máquina futurista esa que había en los Sims 3... Que lo ponían... Y hacían la comida sola. Esa molaba. Y pensaba, yo buscando en aquí el otro día... Y no, era de los Sims 3, pero bueno. Ja. Sí, pero bueno, pues. Ah, por cierto, si vais la tela así sube grande, es que en los Sims 4, ahora no me acuerdo como se hacía, espérate, vamos a ver, esta tela es muy grande, es porque se pueden poner los objetos grandes, grandísimos, no me acuerdo que es lo que había que hacer con el ratón y con una tecla, y voy a poner, pues yo que sé, una macrón o maceta, o voy a poner un tazo de sofá, lo que sea, grandísimo, pero no acuerdo como se hacía, así que mierda para vosotros, espérate, vamos a ver, bueno, ya está, y bueno, a ver, uno de los cortos que tengo un tuneo, este de aquí, este, cosiga de libros, esto es de ella, de la niña, esto, esta es marazota, ¿ves? ahí, ese, pero bueno, a ver, mira que ordenado tiene ahí, su eso, cosiga de libros, cosiga de la escuela, este es cuarto de la niña, luego, uno de los despachos que tengo, mira que es bienísimo, a ver, mira la puerta, voy a poner todas las cartas, mira así, la puerta esta, mi casa es todo esto, a partir de aquí, esto es todo aquí, y lo bueno es que quería que estuviera al lado de un río, porque me han montado, entonces pues, bueno, bueno, vamos a ver, a ver, creo que, a ver, y, otra, ahí, la parte de arriba, la otra cosa que se está aquí fuera, hay una cosa que quiero poner, es que la voy a poner ahora mismo, espérate, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? Mierda ¿Dónde? Espera ¿Este acá es dónde? ¿En mi casa? Uy, qué puta, espérate ¡Uy! La puta, la puta se viene a mi casa, qué puta ¡No! Mi casa que está nueva, tío Este otro de los salones, va de la... ¡Ay, no! Espérate No se te ocurra ni acercarte Ya me han dado los bomberos a hacer lo que sea ¿Por qué, tío? ¡Mi televisión! Bueno, eso es otro de los salones Este es el salón principal, mirá que he hecho lo que está Te haces ver que me está aquí ¡No! Llamo a los bomberos, espera Llamo a los bomberos, espera Espérate, espérate Llamo a los bomberos Puede ser salvo ¡No! ¡Se te ocurra acercarte que te mueres! ¡No! Este ya Puerta de asalto significa acercarse ahí Que venga ya alguien No hay nadie, ¿eh? Espera Llamo a los bomberos Por teléfono Eh, los bomberos, ¿qué pasa? ¿Aquí no vienen o qué? Espérate ya ¿Ese es el teléfono? ¿El teléfono qué le va a ser el teléfono? A ver, entra esto Y ese otro está casi sin batería Espérate No, si ya te es teléfono, ¿no? Espérate ¿Hay algún teléfono aquí? Espera ¿Qué pasa? ¿No viene nadie a hacer algo? Espérate, vamos a ver Porque eso es que nunca O sea, que más la teléfono Pues nada Y esto Bueno No viene los bomberos Vale Me da cuenta La línea que pasa No viene Bueno Pues nada Sigo enseñando Entonces A ver Este es uno de los otros salones Ahí está ese Y está esto Que está la cocina A donde comemos Y eso La parte de arriba Hay un cuarto aquí No hay nadie durmiendo me parece O sí O sea, no sé A ver Otro cuarto aquí Parece que este es alcohólico Mira Tiene comida alcohólica aquí Este Eh, pues si tengo un alcohólico Pues lo tengo Lo meto ahí Este es otro A ver Otro Pero si Yo que sé A ver ¿Es mío cuál es? Espérate Ahora que es lo que pasa Espérate Que escucha música rara Espérate Este es nuestro Es que para que ve Es que punto esto Para que vea Como está Decorar la pared Mira Es que no se ve Espérate Mira que chica Y así De gráfico está al máximo Espérate Es el cuarto neutro A ver Una de las aquí Espérate Me quiere seguir Haciendo esta casa Así que Y le faltan cosas Pero espérate Porque ahora Los datos que vienen Del pase Todavía no los he visto Entonces espérate Vamos a mirar Y voy a poner ya Espérate aquí Espérate Espérate aquí